La tragedia ocurrió la madrugada de este miércoles 2 de enero, cuando un joven identificado como Iván, de 26 años de edad, fue asesinada brutalmente afuera de su domicilio por un grupo de hombres desconocidos en Nogales, Sonora. La madre de la hora oxiso reveló que eran alrededor de la una de la madrugada cuando escuchó los gritos de auxilio de su hijo afuera de su casa, por lo que salió corriendo y lo encontró tirado en el suelo y vio como tres sospechosos huían del lugar. Acto seguido, la madre llamó a los servicios de emergencia, quienes constataron que el joven se encontraba sin signos vitales, además de que también arribaron elementos de la policía municipal así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. El servicio médico forense llegó a la escena de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver y más tarde la autopsia y así poder confirmar la causa de la muerte del joven. La madre contó que cuando encontró a su hijo estaba en un charco de sangre y que no pudo identificar a ninguno de los agresores, debido a que era muy noche y estaba oscuro. Hasta este momento se desconoce el móvil de la agresión, pero se espera que las autoridades revelen más detalles sobre la tragedia en los próximos días. Usuarios de las redes sociales lamentaron el suceso y exigieron a las autoridades que se esclarezcan los hechos pues aseguran que se vive una ola de violencia incesante en el país. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Con información de La Silla Rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!